Hola, ¿qué tal? Yo soy Lau y bienvenidos una vez más a mi sección de reacciones La tarde de hoy, tal como lo vieron en el título, estaré reaccionando a El Jotito de Teo González El link original estará allá abajo en la descripción Ahora sí, sin más nada que decir, empecemos con esto Marineros, imagínense los marinos, pero hay gente que de repente va y se escribe en la marina Un chico de esos que son así sin violencia, todos tiernísimos, así de... Ya ven cómo son estos chicos, y dijo, oiga, yo quiero ser marinero Y dijo, usted marinero, dice, no, pero por ti seré Y empezaste a decir, no seas payaso ¿Cómo se llama usted? Y dijo, ay, señor, yo me llamo Rodolfo Diga su nombre como hombre, Rodolfón Rodolfón Diga su nombre militarmente, Rodolfo Estado civil, California Dirección hidráulica ¿Sabe nadar? Ay, pues que no da marcos Dijo, mire, pase a formarse ya con todos los de nuevo ingreso Todo el mundo formado acá, bien machín ¿Verdad? Ok Igual, chico, de esos sin violencia ha formado Sin violencia Con usted que me estoy esforzando, ¿eh? Con usted Sí, aclarando que esto es pura imitación No, le sale natural Lo digo porque el otro día un señor Tanto me la creyó que me estaba saliendo bien así el rarito este Que me dijo que si esa noche me iba con él Me regalaba este reloj Ahorita traigo ganas de un esclavito Pero bueno Formado todo el mundo acá y el astino Llegó el capitán a revisarlos Se le quedó viendo Ok Salude ¿Cómo está usted, señor capitán? Con la mano en la frente ¡Ay, Dios! ¡Qué pesado! Baje esa mano como de rayo ¡Chica! 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 Miren ¡Ay, qué! Empezó a revisar a los demás Un tipo traía la camisa abierta Le metió un fuetazo en la panza Y le faltaba un botón ahí Se ve mal eso El capitán le dijo ¡Le dolió! ¡No, señor! ¿Por qué? Porque soy de la marina Más le vale Se iba caminando Estaba un tipo Sin rasurarse Le metió un fuetazo aquí a la cara ¡Fuera! Le dolió ¡No, señor! ¿Por qué? Porque soy de la marina Más le vale Sigue caminando Un tipo con la hombrera desabrochada Fuetazo al hombro ahí ¡Uy! Pobrecito ¡Le dolió! ¿Por qué? Ya viene de regreso Y el otro tipo formado así Con flow Con el cierre del pantalón abajo Se le quedó viendo Se le quedó viendo al capitán Le metió un fuetazo Al tipo ahí ¡Fuera! ¡Qué dolorcito! Se le quedó viendo al capitán Dos fuetazos ¡Fuera! ¡Fuera! ¿Qué? Tres fuetazos Y una patada ¡Fuera! 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 Y le dolió Dijo ¡Ay no señor! Porque es de la marina Dijo No porque son de plastilina Ok ¡Qué random! Ok Bien random todo esto Debo admitir que ese final no me lo esperaba Pero todo bueno Nada Esto es todo por el video Y en verdad Espero te haya gustado No olvides darle like Y suscribirte Nos vemos en un próximo video ¡Gracias!